Hola amigos del canal, os traigo este vídeo de presentación de mi nueva terapia que supone un paso más allá en las dietas y en la alimentación. Si observas la flor verás cómo se nutre de agua y tierra pero además necesita energía. Es un hecho que somos seres holísticos que necesitamos alimento emocional y vibrar alto para estar equilibrados. Escucha atentamente que te voy a explicar a continuación. Si sientes que hay una vibración en ti que afecta al otro y viceversa, si sabes que tienes el poder en tu interior, te situamos en un punto que llamamos el punto cero. Esto es un nivel de vibración máxima en el que vas a sentir tu gran potencial emocional y también físico y obviamente un gran bienestar. Con la tecnología de la física cuántica y la bioresonancia energética somos capaces de posicionar a tu campo energético al 100% de tu vibración y es algo que podemos hacer a distancia y que sólo requiere 33 minutos de tu tiempo. Es algo que realmente supone un antes y un después en tu experiencia de vida. Algo que supone un reinicio energético que percibirá cada una de tus células. Descubre y recupera tu poder de autosanación. ¿Quieres vibrar al 100? Contacta sin compromiso y recibirás una llamada de nuestros terapeutas.